¡Buenas noches al Cazar! ¿Quién estáis? ¿Estáis bien? Bienvenidos a la gira 2009 de Los Cabrones de Pymes Estamos muy contentos de volver a los corteos valencianos donde nos cuidan de la maravilla el año pasado fue la provincia donde más tocamos Nos queremos agradecer lo bien que nos tratáis y nos cuidáis por aquí Esta canción que viene ahora va a ser dedicada para todos aquellos que como todos nosotros y con a todos nuestros putos técnicos andan perdidos Salgo en un tonel de que más salida no tenía tiempo a correr en seguidas pero me acuerdo de ti, siempre en el culero y todo lo veo tan triste ya no quiero salir ¡Así! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!